Emma es una niña muy lista, como lo son todos los niños. Ella es capaz de entender hasta las cosas más difíciles del mundo. Ha aprendido las sumas y las restas. Sabe que pueden existir familias de muchos tipos e incluso comprende que a veces las personas se van para siempre y nunca vuelven. Pero hay algo que durante mucho tiempo no entendió. ¿De dónde venía ella? Le dijeron que no había estado en la tripa de su mamá, sino en su corazón. ¿Y ahí cabía yo? Que había venido de un lugar muy lejano. ¿De otro planeta, quizá? Aunque también escuchó algo de unas cigüeñas que traían bebés. ¡Qué pico más fuerte deben de tener! Ninguna de esas ideas convencía a Emma. Ella había tenido que nacer de otra forma. Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, encontró la respuesta más lógica que podía encontrar. Al menos eso pensaba ella. Aunque quizá, la respuesta que encontró no era real. A través de una historia divertida y entrañable, Emma nos ayuda a ver que los niños entienden las cosas que les decimos mucho mejor de lo que creemos. Y nos hace replantearnos la importancia de mantener una comunicación abierta y sincera con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!